Hola mis locas, hoy de los cuidados de belleza, bueno, sabéis que cuando hice la compra del perfume o del agua perfumada de Chanel número 1, pues nos mandaron varias muestrecitas de lo que es la crema revitalizante y el serum revitalizante, por supuesto unas cremas así de súper buenas, no se pueden dejar guardadas en un cajón, sino que hay que sacarlas, hay que usarlas a más no poder, esto es calidad, así que lo he estado probando por lo menos cuatro días y es verdad que me he puesto generosamente y lo he usado todos estos días seguidos y ya me queda muy poquito, entonces os lo enseño, lo comentamos y yo lo termino de gastar en estos días, comenzamos por el serum, el serum revitalizador, de acuerdo, qué bueno, pues esperar que os enseño cómo viene, estamos en una perfumería online, de acuerdo, vendría así en una botella que se parece mucho al perfume, pero este es el serum, vale, para que tengamos en cuenta vendría cuántos mililitros, a ver de cuántos mililitros, no me aparecen los mililitros, pero el precio en el que se vende son 105 euros, de acuerdo, el serum revitalizador, ah no, sumándole el IVA con el IVA ya sumado 138, vale, madre mía que queremos las cosas de saldo, bueno, comenzar diciendo ahora os cuento lo que nos cuentan de sus ingredientes y todo eso, porque lo han hecho especial con la camellia y todo esto, bueno, el serum es una pasada, primero, bueno, lo tengo así, ya me tiene que quedar poquito y voy a sacar lo justito para no malgastarlo, como veis, mirad, viene, tiene un color viscoso, forma también viscosa, pero muy fácil de untar en lo que es esto, muy fresquito, tiene olor, tiene aroma floral, igual que el spray, el agua perfumada, tiene ese aroma de la camellia, de las flores que le han incluido, el olor, aunque es perceptible cuando te lo pones, es llevadero, porque es un tipo de aroma floral muy agradable, pero bueno, para que sepáis que oler huele, eso sí, no pone que tenga aroma incluido, sino que digamos que son esos ingredientes los que vienen, bien, se absorbe bien, vale, es un serum, se absorbe bien, no te deja sensación pegajosa en la piel, pero sí que es verdad que nada más ponértelo, te da una sensación como de tirante, supongo que esa es también la parte buena, no, es revitalizador, será antiarrugas, tiene muchos efectos y cuando te lo pones, lo dejas actuar, yo por supuesto me hago así el masajito en la piel para que lo absorbe, para que se active la circulación, pues esto yo lo aprovecho aquí en la piel, pero a tope, y qué pasa, en el momento en el que noto que lo absorbe la piel, ponle dos, tres minutos pronto, pero se hace muy fresco y es muy agradable y a la vez que notas que lo absorbe la piel, notas como si esa tirantez en la piel, eso está muy chulo porque te da esa sensación de se están rellenando las arrugas por dentro y yo aunque con mis 40 aún no tengo esas arrugas marcadas estoy segura de que ese efecto en personas con las arrugas un poquito más marcadas tiene que estar muy bien, por cierto sí que es verdad que después cuando he utilizado la crema al ver el tipo de cremita que es, lo he utilizado más de noche, ¿de acuerdo? y ahora os explico cuando leamos un poquito esto, entonces al utilizarlo de noche por la mañana me lavaba la cara y realmente te mirabas y decías parece mentira que esté recién levantada porque notabas la piel muy luminosa, muy limpia, muy uniforme en lo que es la tez, el color de la piel y luego además yo recién lavadita y brillante la cara digo parece, parezco mármol, ya sabes que tengo la piel muy blanca y parecía como más blanqueado pero desde luego muy bien, el serum me ha encantado, me ha encantado, la crema también, la combinación de las dos muy bien pero si por ejemplo un poder, ¿vale? imagínate que tú tienes una crema de día o una crema de noche que te gusta mucho pues sí, que pues como muchas veces me habéis dicho, no, yo es que tengo el serum de esta marca, la crema de esta marca el serum es la leche, el serum es buenísimo y después la crema es que en el número uno de Chanel vamos a encontrar la colección completa incluida el agua perfumada, te leo lo que es sobre el serum y ahora hablamos de la crema, ¿de acuerdo? pues nos dicen la información que la camellia roja no es una flor como las demás, es el ingrediente número uno de Chanel, una flor con poderes revitalizantes cuya extraordinaria energía le confiere su juventud duradera, la investigación de Chanel se ha inspirado bla bla bla, muchas cositas de los productos, porque habla del maquillaje, de los tratamientos en el corazón de la línea, eco responsable, Chanel número uno, el extracto de camellia roja interviene en la etapa número uno del envejecimiento de la piel y previene y corrige la aparición de los signos de la edad esto, no lo había leído yo, nos viene a decir un poquito que es un poquito de que previene vale, yo me lo no daba muy tirante pero es posible que sea un poquito antes de que aparezcan las arrugas vale tras la aplicación del ritual de tratamiento número uno se atenúan las arrugas, o sea que sí que está pagando las arrugas se afinan visiblemente los poros y se recupera la elasticidad de la piel, está más confortable y rebosante de vitalidad aquí nos cuentan en el tanto por ciento que lo han testeado su fórmula contiene un 95% de ingredientes de origen natural y un 76% de ingredientes derivados de la camellia que al tanto por ciento se percibe más sana estoy tratando de ver, estoy tratando de ver para qué tipos de pieles pone, vale aquí en esta página a ver si nos pone algo, porque lo del modo de uso no viene, no viene indicación ni de edad ni de tipo de piel, vale al menos aquí no lo veo, yo tengo la piel mixta y no la tengo sensible, vale entonces así en ese sentido, bien ahora yendo a lo que es la crema la crema me ha gustado, sí, me ha gustado mira, hay una, os digo, una espuma limpiadora en polvo por 48 euros la crema revitalizante, la recarga, 82 euros, vale crema para el contorno de ojos, 67 euros este es el serum, tacataca, vale ok, ¿dónde está la crema? la normal aquí solamente venden, venden solo la recarga bueno, pues nos vamos a meter en lo de la recarga como os decía, la recarga, 82 euros los 50 mililitros no veía que en esta página vendan el tamaño normal pues bueno, pero te he comprado la recarga y da igual ¿qué más da la caja? bueno, igualmente en este caso utilizan la camellia roja y de aquí tenemos la cremita por supuesto la voy a terminar de utilizar pero sí que es verdad que la veo un poquito más basta, que me deja un poquito más de material es decir, cuando utilizo algún otro tipo de crema de las que lógicamente te pones después de utilizar el serum parece como que desaparece de la piel, ¿no? pero sí que es verdad que en el caso de este chanel se me quedaba un poquito como de la cremita ahí no la absorbía toda todita no se quedaba un poquito desaparecida sino que al menos en mí la crema permanecía, ¿no? se quedaba ahí ese pequeño grumito como cuando haces así en la piel y sale la cremilla ¿me entiendes? vale, aún así cuando tú la ves queda muy poquita ¿ves? es blanquito y aunque se extiende bastante bien no es especialmente un gel, ¿vale? de crema ¿de acuerdo? hombre, a ver esto te da para mucho si te lo extiendes bien pero aún así, aún extendiéndolo bien en la piel te da como una sensación de que se queda ahí entonces por eso mismo y como no tiene tampoco protector solar ni nada te tendrías si utilizas esto para la calle o antes de maquillaje te tienes que poner protector ¿vale? bien, entonces ¿qué hice? utilizarlo en casa pues ahora cuando he estado con la cuarentena pues utilizándolo en casa o como crema de noche es decir, me limpio la cara me desmaquillo, bla, bla, bla utilizo el serum y después del serum me pongo la cremita para pasar la noche y por la mañana me quitaba los restos de crema y listo lo veis aun cuando me la pongo veo que es un poquito espesita tal vez es porque estoy un poquito acostumbrada me gustan mucho las cremas que son casi gel ¿sabes? porque son muy frescas las absorben muy bien la piel y algunas de ellas las puedes usar pues como base antes del maquillaje y demás ¿no? sí que es verdad como dice que si lo utilizas para antes de maquillarte pues el propio serum te cierra muy bien los poros te deja la piel súper lícita para después ponerte ese maquillaje pero quizá y por eso mismo me gusta más el serum que la propia crema pero aun así lo gasto a tope todito todito que eso es vitamina para la piel aun así como te digo también tiene también tiene aroma también tiene olorcito es un poquito más densa es que mira me lo pongo y si que es verdad que notas como el poro la piel se queda muy muy lisa y te diría que es que la acción lo estoy viendo aquí y estoy viendo una con otra y es que prácticamente la acción de estas cremitas y del serum es inmediata en la piel te la deja tremenda muy buenos no se puede decir otra cosa ¿son productos caros? sí pero son productos de los que dices esto es eficaz con la piel eso no se puede negar tarda un poquito más en secarse al menos en mi piel no sé por lo que sea el chanel la crema un poquito así así entonces bueno como siempre hay que probarlo también las cremas no solo los perfumes tenemos que probarlo qué tal es vale bueno con respecto a las explicaciones que nos dan del producto en este formato recarga si este formato recarga de 50 mililitros está en 82 euros pues piensa que el formato crema estará en los 90 no lo sé como no lo veo aquí pues eso también utiliza la camellia roja cuenta exactamente lo mismo sí, sí, no, no cuenta lo mismo el que reafirma las arrugas la firmeza de la piel recargar el enfoque claro es que lo han hecho todo así como recargante vale especialmente el fondo de maquillaje y el bálsamo espérate que es que claro también os digo una cosa chanel aquí han querido hacer una colección tan grande de cremas cremas el agua perfumada tenéis el fondo de maquillaje el bálsamo de labios el no sé qué de las mejillas también está el propio maquillaje de labios y de todo una cosa que o sea básicamente te han sacado 40.000 productos dentro de una misma colección para que te pongas todas te gastas mil eurazos y ahí va absolutamente todo que no digo que no sea bueno ojo que estamos hablando de que sí que es verdad de que son productos muy buenos que la piel lo agradece pero vamos que dice chanel que tú te vas a comprar una base de maquillaje de otra marca para que ya te lo hago yo que quieres esto ya te lo hago yo te lo hacen todo para que solo te pongas chanel chanel y chanel bueno en ese caso independientemente como te decía y como muchas de vosotras me habéis dicho pues a veces es probar decir bueno pues me sienta bien a la piel el concepto de este serum y para el contorno de ojos utilizo otro y tal y tal pues eso yo por ejemplo ahora mismo estoy utilizando el serum de ojos de una super novedad que ha llegado que es alucinante mira ves las ojeras que tengo y sin maquillaje pues ya te digo yo que te voy a enseñar dentro de nada el nuevo serum de ojos no es el de l'oréal es otro que lo vas a flipar bueno amores pues nada más lo dicho luego nos limpiamos la carita y terminamos de usar a más no poder los productos de chanel que esto es de lo bueno lo mejor por supuesto si lo habéis probado y demás pues contadme también sobre el resto de productos de esta línea de chanel si habéis probado alguno contadnos que tal es y si merece la pena y nada más amores un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós chanel chanel